No sé, destápate, quítate el esmalte, déjate taparte, que nadie va a retrasar Hola, 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 bienvenidos a mi canal y para ustedes que son nuevos a mi canal, me llamo Daniela Legarda So, hoy estoy aquí con el tag de reggaetón y ustedes dijeron que me querían ver bailar So, yo dije, hey, este es el perfecto tag para hacerte un poquito como yo bailo y mi favorita música Y también no te olvides de subscribe a mi canal de YouTube y también pon tus notificaciones para que cada vez que yo ponga un video ustedes puedan saber Ok, para mi primera pregunta, canción vieja que me encanta So, para esta yo escojo No quiere novio Esta canción la he escuchado desde que yo era chiquita y me encanta No quiere novio, quiere vacilar nada más Para la segunda pregunta, mi canción favorita Ahora en este momento mi canción favorita es la de mi hermano Legarda Ubersex, esta me encanta Uy, esta canción está solo lit, me encanta Y no solo estoy diciendo eso porque es mi hermano, pero porque me encanta Conta número 3, canción para hacer ejercicio Esta es una hora, mi hijo, que estoy haciendo ejercicio Y eso es Cubidú, pa, pa Cubidú, pa, pa, pa Y el pum, 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 pum Y el pum, 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 pum Pasa la manguera Pasa la manguera La canción más machista Encontrarla más machista tuviera que ser Feliz de los Cuatro de Maluma Y pues me encanta la canción, pero sí es machista Es ahora para la canción que yo sé de memoria Esta es la canción que yo he estado escuchando un poco mucho ahora Y es El Clavo Esa canción la canto un poquito, un poquito mucho con mi corazón Pero aquí vamos La próxima pregunta es ¿Cuál canción que siempre cuando sales del club o lo que sea ahí está? Esta canción es X con Nicky Jam y J Balvin Ok, ahora para el próximo La canción que me encanta bailar Atrévete, trete Atrévete, trete, salte del closet Destápate, quítate el esmalte Déjate taparte Que nadie va a retrasar Ok Se tienen aquí pero sudando En serio Yo en serio no sabía que iba a estar haciendo todo este ejercicio En este video La canción que nunca se pone vieja Ya ustedes deben saber lo que yo voy a poner Porque yo siempre pongo esto en mi Instagram, en mi Snapchat, en mis historias Esta es mi favorita canción Y va a ser mi favorita canción Por el resto de mi vida Ok, ok, ok Eso es suficiente suavemente por ahora Uy, estoy sudando Pero ahora la última pregunta La canción que me acuerda a alguien Para esta canción tengo dos No dos canciones Porque estas dos canciones me hacen acordar full de alguien La primera canción que me acuerda a alguien Es El Farsante Osuna Ok, y ahora la última canción que me hace recordar de alguien es Ahora soy peor Ahora soy peor por ti Ok, pues eso es todo para mi video Tag de reggaeton No sé cómo ustedes me tienen Empecé con mi maquillaje hecho Mi pelo liso, todo bien Y ahora, mírame, estoy toda sudada Mi pelo está un mes Me veo como una loca Loca Nunca Gracias a ustedes Pero me divertí mucho haciendo este video Y honestamente estoy pensando Ya ahora que termino este video Estoy pensando en haciendo una parte 2 Si ustedes están interesados En una parte 2 de este video Ya estoy lista Ok, pues si a ustedes les gustaron este video Por favor no se olviden De darle like al video Y subscribe a mi canal de YouTube Y tampoco se olviden Que yo tengo otras redes sociales Como Instagram y Facebook Así que por favor agréguenme allá Los quiero mucho Y les veo en el próximo video Chao